No, 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 no Y anoche fue la noche más linda del mundo Tu cuerpo y el mío quitándose frío No desperdiciamos ni un segundo Tu cuerpo y el mío temblaba y no era de frío Lo que hicimos, no enloquecimos Cantan los vecinos, llamaron los bardias por toda la bulla Te hicimos, no enloquecimos Cantan los vecinos, se dieron cuenta lo rico Que anoche fue la noche más linda del mundo Tu cuerpo y el mío quitándose frío No desperdiciamos ni un segundo Tu cuerpo y el mío temblaba y no era de frío No, 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 no lo cuidas con mí Pero yo te goberné como Obama Ahora tu cuerpo me ama Le dimos la noche seguida Sorry si te mojes la cama Que ahora se te fina semana Si no tienes libre me ama Pa' que terminemos con lo que empezamos Pero que quiero comerte otra vez Hacerte el amor otra vez Un murio si ya no se ve Pero que hago pa' que otra vez se ve A nina como el C Si quieres tú pa' nacer Pero no te puedo olvidar De lo rico que te suele Que anoche fue La noche más linda del mundo Tu cuerpo y el mío Quitándose el frío No desperdiciamos ni un segundo Tu cuerpo y el mío Temblaba y no era de frío No, no, no No, 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 no Cambiando el formato Supo de barrio más Fuerte el aplauso para la nueva escuela Tremendo, si querés contratar a la nueva escuela Te imagino que debe ser complicado Con una agenda bastante intensa 092-225-221 Muy fácil 092-225-221 Para contratar a Shona y a toda la nueva escuela ¿Cómo anda la barra? ¿Andan bien? Era todo color oscuro la ropa Y se confundió y vino el blanco Porque él es el diferente Él es el diferente Él es el diferente Bueno, Shona, un placer que estén acá con nosotros Nos encanta de verdad Hace mucho que lo queríamos tener Porque la verdad que es una banda que está sonando muchísimo Y bueno, gracias por estar acá con nosotros En momentos donde hay más trabajo que lo habitual Sí, demasiado Creo que nosotros estamos todos juntos en integración Ah, ¿la banda entera? Casi, casi, casi Acá tenemos componentes de otras comparsas No, no importa Pero está todo bien Se pueden ir retirando los otros compañeros Pero ya es como que no dividimos Tipo, ya nos despertamos Y bueno, otra vez Es continuo, es continuo Bueno, pero ¿cómo se viene este año? El año pasado fue un año de despegue, creo Un año donde la gente los quiso mucho Y los temas están sonando como locos Bueno, estaba mirando que en las plataformas Es número uno la nueva escuela en canciones escuchadas Sí, mirá Sí, estaba mirando El otro día me mandó Jorge Me mandó un listado Y la nueva escuela era la primera El Zapo, el Zapo, DJ Zapo, DJ Me mandó un listado Y estaba en la nueva escuela en el número uno De acá Así que tremendo lo que le está pasando Además, sí, es hermoso, la verdad Estamos muy contentos por la comparsa Yo, en lo personal, estoy muy contento por la comparsa Entonces no le doy tanta bola No, ¿cómo no? Sí, a los números de la banda y todo eso Como que es Vamos a alargar música Y vamos a hacer esto Y vamos a meternos Y vamos a hacer aquello Y estamos siempre en la vuelta de crear Ahí va Claro, porque le decimos que está integración O sea, es la comparsa de la familia Y también música O sea, que nunca se para Es difícil y capaz que Igual está bueno parar y disfrutar También lo que le está pasando Que no pasa siempre Y que no le pasa a todos Pero también, ahora está con integración Que le tocó pasar a la liguilla Imagino que la familia está muy contenta Demasiado, demasiado Viene con Héctor Manuel ahí Estamos con toda la barra Ahora vamos a tirar unos candombes Bueno, pará ¿Cuándo va en el Teatro Verano con integración? El lunes Los esperamos a todos en el Teatro Verano ahí No, integración es la segunda vez en la liguilla, ¿no? Sí El año pasado fue la primera Sí Y esta vez una categoría que está peleada Está linda, está linda Es una categoría Está lindo ir Yo le decía que se pierde más de lo que se gana al carnaval Hay muy pocos elegidos que no le pasa eso Pero es lindo llegar ahí compitiendo Y creo que la categoría está así Sí, está hermosa Está hermosa Así que invitar, tremenda etapa Asaltantes, Sociedad Anónima Y integración Así que todos invitados a ir al Teatro Verano Y la nueva escuela sigue tocando Están tocando ahora Sí, obvio, no paramos ¿Dónde van a...? Ayer hicimos un cumpleaños Yo meteré los fallos en el cumpleaños Y ahí es festejada Y empezamos a gritar Todos, agitamos Todo el cumpleaños ¿Y hoy? ¿Hoy tienen toque también? Hoy tenemos toque ¿Y tablado? También Sabés que tenemos tres No te digo ubicaciones porque no tengo ni idea No, no importa Pero van a los tablados y después se van a... A los toques, sí Todo junto Ah, todo de corrido Pasa todo La integración de la nueva escuela No, es un placer recibirlos Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a decir? Ahora vamos con Perdóname Perdóname, gracias, de verdad Gracias por estar acá con nosotros Nos encanta, de verdad Y disfruten lo que les está pasando Mirá que no pasa siempre Muchas gracias Hay que disfrutarlo, de verdad Más allá de estar en la roca hay que disfrutar Me llevo el micro Ahí está Vayan el lunes al Teatro de Verano Asaltantes Compatente Sociedad en Oliva E integración Y además Escuchen a la nueva escuela ¿Qué pasó? Tremenda etapa Tremenda etapa A ver Pará, pará Ahí está Porque si no Te van a decir Después no mandan saludos Le mando un saludito A toda la gente de la comparsa Ahí que se metieron de lleno En la comparsa ¿Cómo puede el carnaval, eh? ¿Cómo puede el carnaval? Le puede estar pasando cualquier cosa Y estar en el mejor momento musical Pero El carnaval tira más De verdad Aquellos que vamos al carnaval Orgullosos de eso Y ahora sí Seguimos disfrutando De la nueva escuela Dale Y ahora sí Con el gato gozando Te abro como la puerta del Lambo Y ese tortito rico Te hay Pa' ti Millones gastando Pa' que tú te me vayas mojando Te abro como la puerta del Lambo Y ese to' Y yo le do' su loli Po, 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 po Y ya se ve lo que así Chupo, po, po Bajo, pa' allá, bajo Y la boca Pa' tú no hay una pistola Que hace blo, 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 blo Y dale, tírame una foto Que se vea De calle Mientras hacemos cosas feas Mami, ese to' 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 Y ya que ya Si dicen que soy bandido Pero les crea Con ti Yo voy al cien Fumo a la ventana De mi Mercedes Ven No aguanto las ganas Mami, tanto hotel Vamos pa' la jamas Donde no nos ven Y pobre diablo Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Pero llora por un pobre diablo Pobre diablo Y quizás A macha que no debí llamar Tomaste una decisión fatal Me lastimaron Y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Y si no le contesto Se desespera Y sé que con otra Estoy haciendo Lo que le hacía Y ya Y ya Y ya Y ya Como tu mente maquinea Mientras que la mía Yo estoy mujer No quiero más pelear Pero regálame Aunque sea una noche Una nada más Yo te aseguro No te olvidarán mi nombre Y 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 La noche joven mujer Hoy voy a ser dueño En tu piel Hoy mami yo sé que no estás bien Y piensa que ya te dejé querer No, 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 no Sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Ay, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname Perdóname, bebé Yo no soy tuyo, ni tú eres mía, pensaste que eras chinta y pensale en mi vida Hice mucho más de lo que merecía, con todo lo que te vino, fui toda la encía, ¡no! ¡Pum, pum, 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 pum! Yo no soy tuyo, ni tú eres mía, pensaste que eras indispensable en mi vida Hice mucho más de lo que merecía, con todo lo que te vino, fui toda la encía Y para allá no estoy puesto, para tus sentimientos, abrirme camino, vamos a alejar un tiempo Eso me dijiste cuando te vine, mi amor, y ahora es que no quiero estar a tu lado Soy yo, si cabrón no me buscas redes sociales, yo solo hablo con lo actual No estoy pa' discutir, no me sale, guarda con lo que dice o con los podanes Se rompe la regla como un cristal, no mandes mensaje, te voy a bloquear Sonrisa, ahora te sentís más, pero ya no la compas, el mundo final Yo no soy tuyo, ni tú eres mía, pensaste que eras chinta y pensable en mi vida Hice mucho más de lo que merecía, con todo lo que te vino, fui toda la encía Mami yo, no soy tuyo, ni tú eres mía, pensaste que era Hay mucho más de lo que merecía, con todo lo que te vino, fui todo la encía No, 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 no Pero me dices que no, 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 no No fui tan agradecida, tú muy bien lo sabías Nunca te interesó lo mucho que yo te quería Pero que más te dejo, ahora que ya estoy lejos Me dejé controlada por ti, pero ya no me Pero que ahora ella siempre me duele a la Ahora tú quieres por mí porque se la va a parar Tú pensaste, tú sabes que ella nunca cambiará Que a mi lugar nadie se cagará Mami, por ti lo siento Siempre estaba mala Para mí era luz Pero ahora no soná Yo no soy tuyo ni tú eres mía Pensaste que eras indispensable en mi vida Hice mucho más de lo que me decías Con todo lo que te dieron que te agradecías Y se fue Y deja de tanto criticar Sé que la gente habla muy mal Después de todo son siempre rumores Si quieres tanto criticar Me extraña mucho tu pensar Y que te lleve siempre rumores Rumores Muchos pregonan que el canto me culmina Que estás cansado de la misma rutina Ella no interesa Ella no interesa tu canción Tu canción Eso que dicen que no pasa más nada Van allá abajo para ver la llamada Y eso es lo extraño No es un rumor Deja de tanto criticar Sé que la gente habla muy mal Después de todo son siempre rumores Si quieres tanto criticar Si quieres tanto criticar Me extraña mucho tu pensar Y que te lleve siempre rumores Rumores Hay mucho pregonan que el canto me culmina Que estás cansado de la misma rutina Ella no interesa tu canción Ay, tu canción Eso que dicen que no pasa más nada Van allá abajo para ver la llamada Y eso es lo extraño No es un rumor Dice Mira que se viene Sube la marea Te criticarán De mil maneras Mira que se viene Sube la marea Te criticarán De mil maneras Mira que se viene Sube la marea Mira que se viene Sube la marea Suben la marea Y que se viene Mira toda la gente Va atras Va atras Va atras Tratando de llevar El congambar Chicos Repiquetiani Y ahí va Ahí va La nueva cuera, mami Directamente del sur, directamente del tanque 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 ¡Gracias!